Desde que sus papás le compraron un computador, Mateo ha encontrado nuevas herramientas que le han facilitado el trabajo a la hora de hacer sus tareas, divertirse o hablar con sus amigos. Pero al usar irresponsablemente internet, Mateo se expone a riesgos como el abuso sexual. Por fortuna, se ha cruzado con Angélica, una red volucionaria que le indica cómo evitar este tipo de riesgos con algunos consejos que lo alejan de estas situaciones. Veamos. En primer lugar, es importante no revelar en redes sociales tus direcciones de correo electrónico para que las pueda ver cualquier persona. Ten cuidado con los usuarios que agregas a tus cuentas personales. Si desconfías de alguien, no lo aceptes. No planees citas con personas a las que acabas de conocer. No envíes datos o archivos personales a quien no sea de gran confianza. Pero además de estas precauciones, también es importante que Mateo cuente con el acompañamiento y cuidado de sus papás cuando están navegando. Recuerda, internet es una herramienta muy útil, pero debemos tener la responsabilidad suficiente para poderla disfrutar y ser unos verdaderos revolucionarios. Para otros consejos y herramientas que te ayudan a evitar el abuso, visita www.internet-grooming.net, www.internet-grooming.net,